Ojo el flash y todo Vale, dale, dale Yo lo he pasado Vale, silencio Dos vueltas, o sea, tres vueltas, dos para nada Lalo, 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 Lalo Lalo, 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 Lalo Uno, tiempo Suelto un rollo ilícito Entro en el free contra mi, es que si no creo un vínculo Se llama Theke, pero tu Miguel hace el ridículo Y no tiene un nivel requerido para el rap olímpico Que suelto yo, que eres estilo contra el mejor del rollo Yo no tengo un monopolio, bro Solo intento hacerlo mejor en cada palabra que apunto Para demostrar que en el rap no vengo para hacer vueltos Crea como puedo, sabes, lo hago bien y lo estructuro De todas formas, sabes, yo lo gano y aseguro Hablad ya de olimpiadas, pero esta es la clavada Porque salto las vallas mientras me vas a besar culo ¿No entiendes o qué? Yo ya voy por delante, yo te veo en el retrovisor Y si quieres interesante soy Hoy voy a hacer lo que yo quiera Porque yo soy el puto rapper, hermano, represento Cullera Representas Cullera, no representas nada Representas la idiotez y la falta de actitud Yo no quisiera ser de Cullera para no copiar un cartel ¿Tenéis esencia en Hollywood? No, no tenéis ni un paseo de la fama Solo tenéis las ganas de rapear mejor que los que fuman rama, bro Te fumas los porros a gustito Luego ve y mejora un poquito para ganar mejor mañana No me hables de rama, Theke te manda a la cama Cada vez que lo hago sabes caladas ya camarada Porque sabes, Theke lo escala Hablas ya de Cullera y yo te quemo como si fueses montaña ¿No entiendes o qué? Sabes que traigo ya el prólogo No pueden conmigo, sabes, y este es el diagnóstico Yo puedo hacerlo bien y simplemente ¿Quién dice mi estilo no ves? Aquí es más que lógico No me quiero ser el mejor de España Pero sí que puedo hacer un estilo sin cuartada Y no me ganas Yo no soy Cullera porque yo no soy montaña ¿Quieres que te dé bananas? Tronco, puedo ser Montana Joder, no puedes hacer nada más que competir con el nivel No puedes hacer nada, no me ganas No hables de la montaña ni de cuevas Porque para acabar tu tumba Farguera he traído dos palas ¿Has traído dos palas? ¿El Decker no lo para? Si quieres hacerlo perfecto, sabes, te dispara Si quieres hablas ya de Montana Pero tranquilo que el Decker te puede ya pintar toda la chapa ¿No entiendes o qué? Yo vengo, no soy un gualdrapa Pero ya te atrapa porque mi verso es hipnótico De todas formas puedo hacerlo Y recuerda cerdo que para ti esto va a ser un efecto hipnótico ¡Tiempo, Río! Gracias Gracias Buenos días Buenos días Dos,五, uno Dos, cuatro, tres Dos, cuatro, tres Dos, cuatro, tres Dos, cuatro, tres